¡Suscríbete al canal! Preparad los barroques. Pero está a punto... ¡Eh, eh, eh! ¡Que no salga! ¡Nunca ha salido del plató! ...de descubrir la cruda realidad. Sales en un programa de la tele. ¡Eres ridícula! ¡Te voy a tirar del árbol con un superladrido! Y dale, ladra a ver si tienes suerte. ¡Oh, el superladrido! ¡Me muero de miedo! ¿Cuál Disney Pictures presenta? Mira, genio, no eres un superperro. ¡Che, qué golpe! ¡Eres Paul, el superperro! ¡Son tu mayor fan! Una historia que demuestra que no hacen falta superpoderes... ¡Chujanáos! ...para ser un héroe. ¡Aaah! ¡Sí, tu cara me suena! ¡Viste, lo tengo en la punta del pico! ¡Él nunca olvida una sigla, viste! ¡Para un poco que lo piense! ¡No me llega! ¡Escúchame, loco! ¡Tengo atorada la mojera! ¡Túplá! ¡Bioic!